Gracias, Presidente. Presidente, por un tema de orden sobre la discusión del dictamen de educación. No voy a entrar a analizar el fondo de lo solicitado en ese dictamen, sino más bien someter a su consideración particular el hecho de que creo que hay una vulneración al reglamento en el no permitir la discusión del dictamen, porque son dos cosas diferentes, la discusión del dictamen y otra cosa diferente es el razonamiento del voto. Y usted manifestaba que había recibido llamadas de colegas diputados pidiéndole que se votara y después se razonara. Y el reglamento lo que prevé, entenderé yo, es que en el parlamentarismo haya ese debate de ideas y pueda una decisión de una fracción modificarse a último momento. Y al no permitirse esa discusión, pues hay una vulneración al reglamento. En ese sentido, no sé si procedería el tema de la reconsideración del decreto. Yo no lo estoy solicitando por el momento, solo quisiera dejar en claro que a mi criterio se habría vulnerado el reglamento al no permitir la discusión del dictamen en la que muchos diputados habíamos solicitado la palabra. Así es que solo por el orden, presidente, quería dejar planteada mi postura al respecto. Gracias. Bien, yo he escuchado con mucho respeto, es una facultad que también da el reglamento.